En el municipio de Celaya, al atender denuncias anónimas sobre la realización de eventos masivos en la comunidad llamada El Puesto, fue clausurado un evento particular. No contaba con las medidas de sanidad necesarias dentro de los lineamientos del semáforo rojo. De igual forma, fue clausurada una discoteca ubicada sobre el boulevard López Mateos, en la colonia Renacimiento, donde se anunciaba un evento para este fin de año. Asimismo, en la calle 20 de noviembre, fue clausurada una cantina que debía permanecer cerrada. Las acciones fueron realizadas por las direcciones de fiscalización, protección civil y bomberos, así como de policía municipal, acompañados de personal de desarrollo urbano de Celaya. Lo anterior, como parte de las labores preventivas para evitar los contagios por coronavirus. Con información de Guillermo Villegas e Imágenes Especiales, TV4 Noticias. Gracias.